Bien estudiantes, como te vi ayer una clase en lo que respecta a la sucesión creciente y decrecientes, te mandé a que realices también unos ejercicios. Espero pues que los hayas hecho. Estuve esperando cualquier inquietud que me hagas preguntas para yo poderte orientar. Pero igual te estoy reforzando porque los mismos ejercicios te los he traído para ya tú vayas captando los pasos que tienes que ir aplicando. Dice, escribe en tu cuaderno el patrón de cada sucesión. En el literal A tenemos varias sucesiones de fracciones. Vamos a dar lectura. Como decimos aquí, 2 tercios, 2 novenos, 2 veintisieteavos, 2 ochenta y unavos. Entonces, aquí tú tienes que ver cuál es el patrón. La respuesta la he anotado aquí con rojo. Dice, el patrón es multiplicar por 3 el denominador. Aquí este denominador tiene que multiplicar por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y hemos ya resuelto el primer ejercicio del literal A. Vamos con el otro ejercicio que es el literal B. Doy lectura a la fracción. 2 quintos, 8 quinceavos, 32 cuarenta y cincoavos, 128, 135 avos. También nosotros tenemos que prestar atención a la lectura porque de esta manera tú también vas a escuchar y vas a grabarte cómo se leen las fracciones. Te vuelvo a repetir. 2 quintos, 8 quinceavos, 32 cuarenta y cincoavos, 128 sobre 135 avos. Ahora, ¿cuál es el patrón aquí? Recuerda que en la fracción también tenemos dos términos. El número que va en la parte superior se lo conoce como numerador. El número que va en la parte inferior se lo conoce como denominador. Entonces, aquí el patrón del numerador es multiplicar por 4. Vamos a ver. Tengo aquí 2. Digo 2 por 4 le da 8. 8 por 4 le da 32. 32 por 4 le da 128. Vamos ahora con el denominador. El patrón del denominador es multiplicar por 3. Vamos a ver si se cumple. 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. 45 por 3, 135. Bien, espero que con esta explicación te haya quedado aclarada cualquier duda que tenías. Vamos a continuar con los otros ejercicios. Bien, continuamos estudiantes con el ejercicio número 2. ¿Qué dice el ejercicio número 2? Completa los términos que faltan en las siguientes sucesiones. Tenemos el literal A. Tenemos 6, 12, hay una raya vacía. 48, hay una raya vacía. Otra raya vacía. Entonces, aquí, ¿cuál vendría a ser el patrón de esta sucesión? El patrón es multiplicar por 2. Vamos a ver si se cumple. El primer término, 6 multiplicamos por 2. 6 por 2, 12, se está cumpliendo. 12 multiplicamos por 2, ¿cuánto nos da? 24. Continuamos. 24 multiplicado por 2 nos da 48. 48 multiplicado por 2 nos da 96. 96 multiplicado por 2 nos da 192. Bien, espero que estés entendiendo la explicación que te estoy dando. Vamos con el literal B. En el literal B tenemos los siguientes términos. 720, 240, raya vacía, raya vacía. Aquí tengo una fracción 80 sobre 9. Bien, te voy a explicar. Ahora, el patrón aquí de esta sucesión es dividir para 3. Este término, 720, 720, vas a dividir para el patrón que es 3, ¿sí? División de una cifra. Tomas una del dividendo, 7 dividido para 3, a 2. 2 por 3, 6, para llegar a 7, 1. 2 dividido para 3, a 4. 3 por 4, 12, 12, 0. Vamos a la última cifra que es el 0. Como no puedes dividir, 0 es el cociente y cierras entre paréntesis. Entonces, se está cumpliendo. ¿Cuál es el segundo término? 240, ¿sí? Continuamos. Ahora, 240. Vamos a dividir para 3. Así, mira. Toma la dos primeras cifras, 24 dividido para 3, a 8. Por 8, 24, 24, 0. Baja el otro 0, 0, 1, 2 dividido para 3, 0 es el cociente. Y hemos terminado. Entonces, el término que vas a hacer aquí, que vas a anotar es 80. 80. ¿Sí? Luego, como ya hemos sacado los términos en números enteros, acá tengo una raya fraccionaria. Aquí en esta raya fraccionaria, vas a anotar el último término que te salió, 80. ¿Sí? 80. Y vas a dividir para 3. ¿Sí? Entonces, al hacer la división, vamos a observar lo siguiente. 80 dividido para 3. ¿Sí? A como. 1, 1 así. A 2. 2 por 3, 6, para llegar a 8, 2. Ahora sí te sirve aquí el 0. 20 dividido para 3, a 6. 6 por 3, 18, para llegar a 20. Entramos decimales. ¿Sí? A 6. 6 por 3, 18, para llegar a 22. Ya. Entonces, aquí nos va a dar 26. Enteros 6 décimos. ¿Sí? Y al hacer la división de 80, vamos a dividir para 9. 82 para 9, ¿a cómo? A 8, ¿verdad? 8 por 9, 72, para llegar a 80, 8. Aumento una coma aquí, y acá coloco un 0. 80 dividido para 9, a 8 mismo. 8 por 9, 8 por 9, 72, para llegar a 80, 8. ¿Sí? Mira cuánto nos da aquí, 8 entero, 8 décimos. Y al hacer aquí, esta división. De la cantidad de la cantidad que tenemos acá, 80 sobre 3, al dividir para 3, vamos a sacar el mismo resultado. 26 dividido para 3, 26 dividido para 3, a 8. Ahora, 3 por 8, 24, para llegar a 26, 2. Ahora, recuerda que estoy entrando a decimales aquí. 26 dividido para 3, aquí tienes que colocar la coma, a 8. 8 por 3, 24, para llegar a 26, 2. Mira cómo se cumple, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí hemos ya determinado que el patrón del literal B es dividir para 3. Bien, estudiantes, continuamos con el numeral 3, que también te mandé a que resuelvas el siguiente problema. De un total de 2,048 personas contagiadas por COVID-19, cada día se contagiaron las tres cuartas partes. Aquí tengo una presión, ¿sí? Tres cuartas partes, que el día anterior. Si cada día se contagian las personas manteniendo la misma relación. La pregunta, ¿cuántas personas se contagiaron al sexto día? Te voy a ayudar a resolver el problema. Con atención. Primeramente, esta fracción te la anoto aquí. Tres cuartos. El número que va en la parte superior se lo llama numerador. Y el que va en la parte inferior se lo llama denominador, ¿verdad? ¿Y qué nos da a entender? Que tenemos una división. Vamos a dividir el numerador para el denominador. ¿Sí? Aquí ya está resuelta prácticamente. Porque aquí yo ya resolvido el problema. Tres no puedes dividir por la cuatro. Directamente pones cero al cociente. Y aumentas un cero aquí al lado del tres. Ahora dice, treinta y dos por la cuatro a siete. Cuatro por siete, veintiocho. Por ahí era treinta, dos. Aumenta dos por cero porque está con decimal, ¿verdad? Veintio por cuatro a cinco. Cuatro por cinco, veinte, veinte, cero. ¿Cuánto hemos obtenido? Cero entero, setenta y cinco centésimos. Ahora, este cociente que hago aquí, multiplica a la cantidad de personas contagiadas. Es decir, vamos a hacer una multiplicación para sacar el resultado del primer día. Vamos a proceder entonces a multiplicar mil cuarenta y ocho por cero enteros, setenta y cinco centésimos. Multiplicamos, cinco por ocho, cuarenta. Aumenta el cero, llevo cuatro. Cinco por cuatro, veinte, en su lugar es cuatro. Veinte más cuatro, veinticuatro. Aumenta el cuatro, llevo dos. Cinco por cero, cero, en su lugar es dos. Cinco por dos, diez. Un nuevo resto numerito. Vamos con el otro término. Siete por ocho, es veintiséis. Entonces, ubicamos ante seis. En la decena, llevo cinco. ¿Sí? Siete por cuatro, veintiocho. Para cinco, treinta y tres. Anoto el tres. Llevo tres. Siete por cero, cero, en su lugar es tres. Siete por dos, catorce. Bien. Entonces, ya aquí, al tomar en cuenta el otro número, es cero. Todo número multiplicado por cero nos da cero. Cero por ocho, cero. Unidad de cenas se entiende aquí. Cero por cuatro, cero. Cero por cero, cero. Cero por dos, cero. Y procedemos a sumar. Sumamos. Cero. Cuatro más seis, diez. Llevo una. Cinco más una, seis. No llevo nada. Tres. Cuatro más una, cinco. Uno más cero, uno. ¿Cuántos simales tengo? Uno, dos. Recorro la coma a dos lugares. De derecha a izquierda. Aquí viene la coma. Entonces, en el primer día, ¿cuántas personas se contagiaron? Mil, quinientas, treinta y seis. Aquí ya tienes el primer resultado. Mil, quinientas, treinta y seis. He venido el primer día. ¿Sí? Me van a aclarar que viene este numerito. Mil, quinientas, treinta y seis. Hasta ahí, creo que está comprendido, ¿verdad? Y así vas haciendo con cada uno de los días que faltan. Tienes que sacar aquí también el segundo día, multiplicar dos mil cuarenta y ocho. Es decir, vamos a multiplicar la cantidad del primer día por los setenta y cinco centésimos. Y ahí obtienes el resultado que ubicas aquí en el segundo día. El resultado que te sale aquí en el segundo día, lo multiplicas por este mismo cociente, por cero punto setenta y cinco. Y vas a obtener el tercer día. El tercer día, ese resultado en el tercer día, lo multiplicas por el mismo cociente, cero setenta y cinco centésimos. Y obtienes el resultado para el cuarto día. Y así vas haciendo hasta llegar al sexto día. Aquí ya te va a salir una cantidad menor. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya la sucesión se va dando de acuerdo a la operación que vayas haciendo. Pero te lo voy a explicar igual, para que no te quede ninguna duda. Voy a multiplicar. Ahora, la segunda cantidad. La segunda cantidad del primer día es mil quinientos treinta y seis. Treinta y seis. ¿Sí? Mil quinientos treinta y seis. Vamos a aclarar con el marco de la cárcel. Mil quinientos treinta y seis. Vamos a utilizar el robo. Multiplicamos. Cinco por seis, treinta. Anotó el cero, llevo tres. Cinco por tres, quince. Más tres, dieciocho. Anotó el cero, ocho, llevo una. Cinco por cinco, veinticinco. Más una, veintiséis. Anotó el cero, llevo dos. Cinco por uno, cinco más dos, siete. Terminamos. Vamos con la decena. Siete por seis, cuarenta y dos. Anotó el dos, llevo cuatro. Siete por tres, veintiuno. Más cuatro, veinticinco. Anotó el cinco, llevo dos. Siete por cinco, treinta y cinco. Más dos, treinta y siete. Anotó el siete. Llevo tres. Siete por uno, siete más tres, diez. Ah, no, no. Falta el cero todavía. Todo el número multiplicado por cero nos da cero. Multiplico cero por seis, cero unidades en la centena aquí. Cero por tres, cero. Cero por cinco, cero. Cero por uno, cero. Ahora sí, sumo. Sumo. Cero. Diez, llevo una, once. Más una, doce. Llevo una, catorce. Más una, quince. Llevo una. Uno más cero, uno. Uno es uno. Entonces, separo dos lugares las comas porque estoy multiplicando con decimales. Uno, dos decimales. Dos lugares las comas. Entonces, en el segundo día, ¿cuántas personas se contagiaron? Mil ciento cincuenta y dos personas. Aquí te pongo. Mil ciento cincuenta y dos personas. Vamos al tercer día. Observa el proceso cómo se va dando. Ahora, mil ciento cincuenta y dos. Multiplicas por los setenta y cinco centésimos. Este es el segundo día, mil ciento cincuenta y dos. Multiplicamos. Ahora encontré valores terceros días. Cinco por dos, diez. Llevo una. Cinco por cinco, veinticinco. Más una, veintiséis. Llevo dos. Cinco por una, cinco más dos. Siguiente. Cinco por una, cinco. Terminamos la unidad. Vamos con la decena. Siete por dos, catorce. Llevo una. Siete por cinco, treinta y cinco. Más una, treinta y seis. Llevo tres. Siete por una, siete. Más tres, diez. Llevo una. Siete por una, siete. Y una, ocho. Multiplicamos ahora el cero. Cero por dos, cero. Unidad de decena, centena. Cero por cinco, cero. Cero por una, cero. Cero por una, cero. Sumamos. Cero. Diez. Trece y una, catorce. Llevo una. Seis. Ocho. ¿Ya? El cero no vale nada. Cero a la izquierda no vale nada. ¿Cuántas decimales decimos? Dos decimales. Uno, dos. Dos lugares recorremos la coma. Y en el tercer día vamos a obtener ochocientos sesenta y cuatro contagiados por COVID. Ochocientos sesenta y cuatro. Mirá cómo te estoy indicando paso a paso. Ahora, esta cantidad vamos para el cuarto día. Anota. Ochocientos sesenta y cuatro. Ochocientos sesenta y cinco centésimos. Multiplicamos. Cinco por cuatro, veinte. Nosotros cero llevo dos. Cinco por seis, treinta. Más dos, treinta y dos. Nosotros dos llevo tres. Cinco por ocho, pared. Tamos tres, pared. Tres. Vamos con la decena. Siete por cuatro, veintiocho. Unidad de decena. Siete por ocho, llevo dos. Siete por seis, cuarenta y dos. Más dos, cuarenta y cuatro. Nosotros cuatro llevo cuatro. Siete por ocho, cincuenta y seis. Más cuatro, sesenta. Vamos con el cero. Cero por cuatro, cero. Unidad de decena. Se nos senten aquí. Cero por seis, cero. Cero por ocho, cero. Sumamos. Cero, diez. Llevo una, siete y una, ocho. Cuatro y seis. Dos lugares en la coma. Aquí. ¿Cuánto nos da? Seiscientos cuarenta y ocho. Cuarto día. Seiscientos cuarenta y ocho. Seiscientos cuarenta y ocho. Un enfermo de COVID. ¿Sí? Continuamos ahora con el quinto día. Vamos a borrar y anotamos la cantidad que nos salió del cuarto día. Seiscientos cuarenta y ocho. Multiplicamos por los setenta y cinco centésimos. Cinco por ocho, cuarenta. Nuestro tercero llevo cuatro. Cinco por cuatro, veinte. Más cuatro, veinticuatro. Nuestro tercero. Llevo dos. Cinco por seis, treinta. Más dos, treinta y dos. Vamos con la tarjeta del siete. Una decena. Siete por ocho, cero. Unidad de decena aquí. Entonces, llevo cinco. Siete por cuatro, veintiocho. Más cinco, treinta y tres. Nuestro tres. Llevo tres. Siete por seis, cuarenta y dos. Más tres, cuarenta y cinco. Vamos con el cero. Cero por ocho, cero. Unidades de decena centena. Cero por cuatro, cero. Cero por seis, cero. Sumado. Cero. Diez, llevo una. Cinco más una, seis. Ocho. Cuatro. Dos lugares de recorrer la coma. ¿Cuánto te sale? Cuatrocientos ochenta y seis. En el quinto día, ¿cuántos se han contagiado? Cuatrocientas ochenta y seis personas. Y ese resultado del quinto día, ahora lo anotas aquí. Mira cómo te está saliendo los valores de personas contagiadas. Cuatrocientos ochenta y seis. Multiplicamos por cero punto setenta y cinco centésimo. ¿Sí? Multiplicamos. Cinco por seis, treinta. Llevo tres. Cinco por ocho, cuarenta. Más tres, cuarenta y tres. Llevo cuatro. Cinco por cuatro, veinte. Más cuatro, veinticuatro. Vamos con la decena. La establecente. Siete por seis, cuarenta y dos. Unidad de decena. Llevo cuatro. Siete por ocho, cementa y seis. Más cuatro, sesenta. Llevo seis. Siete por cuatro, veintiocho. Más seis, treinta y cuatro. Vamos con el cero. Cero por seis, cero. Unidad de decena. Cero por ocho, cero. Cero por cuatro, cero. Sumamos. Cero. Cinco. Cuatro. Seis. Y tres. Separamos dos lugares de la coma. Nos queda trescientos sesenta y cuatro punto cinco. En el sexto día se han contagiado trescientos sesenta y cuatro punto cinco personas. ¿Sí? Y de esta manera vas a responder a la pregunta. ¿Cuántas personas se contagiaron en el sexto día? Aquí tenemos la respuesta. Trescientos sesenta y cuatro punto cincuenta personas. Bien, estudiantes, espero que esta explicación te haya ayudado a despejar cualquier inquietud y cualquier duda que hayas tenido. Nos estamos viendo. Chao. Bueno.